Es un temporal el que estamos viviendo que podemos calificar que no tiene precedentes en los últimos 50 años. Policía Nacional, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias han intervenido para rescatar a conductores atrapados por la nieve en distintos puntos de nuestra red diaria, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid, donde el número de personas rescatadas se acerca a las 1.500. La verdad es que es algo que no habíamos vivido jamás. Yo que tengo ya más de 50 años, yo no lo había visto nunca y la verdad es que es algo tan 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 atípico que hay que salir de casa y disfrutarlo. O sea, hay que estar fuera, tirarse a la nieve, tirar bolas, salir con los amigos y con cuidado, pero no quedarse en casa. Son momentos para quedarnos fundamentalmente y principalmente en casa, seguir las indicaciones de las autoridades y si bien es cierto, por ejemplo, ahora he venido por la castellana, que la nieve puede ser muy atractiva, he visto mucha gente, seamos y seamos prevenidos. ¡Gracias!